Mi nombre es Fernando Alfaro, soy ceramista hace 40 años, yo fui profesor en la Escuela de Bellas Artes en Santiago, fui profesor exonerado. En esa época yo como una forma de sobrevivencia tomé la cerámica como una forma de vivir en Chile sin irme al exilio. Las arcillas tienen la cualidad que pueden ser modeladas, moldeables y si tú las sometes al fuego a 800 o 1000 grados de temperatura se vuelven duras y utilizables. Esa es la cualidad de la arcilla, no así la tierra. La tierra tú no la puedes modelar. La elección de Fernando Alfaro, Premio Nacional a la Cultura Tradicional 2016, Margolo Oyola, obedece a que es una persona que tiene los conocimientos relevados nacionalmente y podía generar un trabajo de transferencia tanto en patrimonio como en la técnica con la materia prima que él trabaja, que es la arcilla, que es la greda. Con las señoras que estamos trabajando ellas son incipientes en la cerámica. Están recién empezando pero tienen una voluntad increíble. Ustedes han podido tomar imágenes de lo que hemos logrado, entre ellos la construcción de dos hornos. Uno que es para la cerámica y como nos sobraron ladrillos hicimos unos hornitos que les va a servir mucho a las señoras para hacer pan amasado. El primer día llegué porque mi mamá me contó que estaban haciendo aquí y trabajaban en greda. Y llegué al tiro motivado con la idea de hacer una ocarina en greda. Así que eso es lo que me pasé haciendo estos días practicando y le pedí ayuda a Fernando y todos estos días. Muy buena persona. Llego aquí, yo llegué con las ganas de aprender y el tiro me se ofreció y cuando vio lo que yo quería hacer, se ofreció el tiro a darme consejos, ideas y todo para poder desarrollarlo bien. Hace ya bastante tiempo el Consejo tiene una intervención en Río Seco que data más o menos el año 2007-2008 y que en conjunto con estas mujeres organizadas en el Comité Cultural Barrial de Río Seco hemos generado distintos trabajos de capacitación en lana, también en cerámica. Y veíamos que esta residencia artística con Fernando Alfaro podía ser un punto muy motivador para las mujeres en reconocer y apreciar el valor de la arcilla que naturalmente se da en Río Seco. La motivación es producir un nacimiento de la cerámica patagónica con todo lo que significa su ajuar histórico. Hay mucho que decir en la zona y de eso nos vamos a encargar nosotros los ceramistas. Música 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 Música